Hola amigos, soy Lugo del Piano de Cuba, desde el balcón presidencial del Teatro Colón, está a mi espalda, los estoy invitando a mi próximo concierto que va a ser el día 9 de noviembre a las 20 y 30 en la Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires, en la Morera Cultural Los Orientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!